que yo me bajoneo, el caso de Fabricio, ¿no? La verdad que primero decirle que, Fabri, te queremos, vos sabés que te quiero mucho, pero bueno, la vida es así, yo tuve que atravesar en este programa la muerte de mi madre, dejar laburos, estresarme, yo sé que para vos es un momento muy difícil y tenés que evaluar un montón de cosas, pero pensá lo que nos está dando esto, ver, yo he ido ahora a recorrer el país y ver que la gente está sacando sus máquinas de coser, que se está revalorizando la costura, amén de quien gane, amén de quien tenga más seguidores en Instagram, me parece que hay un montón de cosas tan lindas que está generando este programa, me daría mucha pena que no estés acá porque te aprecio un montón, aprecio tu cabeza y nada, darte la fuerza y lo que necesites independientemente del reality, y yo voy a estar con vos porque te quiero un montón y quiero que puedas superar este momento.